¡Au! 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 Por la carretera, gustando la soltera, una linda morena, me dijo llévame. Yo me acomodo atrás, le dije si me guías, te llevo de rodillas donde tú me pidas. Nos fuimos a Orocer, a conocernos bien, no supe nunca hablar portugués. Me he enamorado de él, me he enamorado de él. Qué linda morena, qué dulce es su manera de calmar las penas. Nos fuimos a pasear, era muy tarde ya. Me he enamorado de él, me he enamorado de él, me he enamorado de él. Me he enamorado de él, me he enamorado de él, me he enamorado de él. Y me he enamorado de él, me he enamorado de él. Me he enamorado de él, me he enamorado de él. Yo tenía un gran marido y me he enamorado de él. Enfriendo, casi a tu lado me enfadme 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 ¿Cómo extrañar el ruido de la calle Y despertarme temprano? ¿Cómo abandonar el sueño de placer Que estoy atravesando? ¿Qué bonitos días me tengo que dar? En la vida se convidó el amor La fiebre y el dolor Estamos puntuamente Con un abrazo y un beso pendiente Nos vimos a Dios, esperoso a Dios De ella nunca me olvidaré Crucé la selva y me regresé Y nunca de dónde fue Enfriendo, casi viví Enfriendo, casi a tu lado me enfadme La doble enfermeme Enfriendo, casi viví Escribiendo, yo lo maté Y tu cuerpo una belleza Te viene a nadie ¡Aú! ¡Uá! ¡Aú! ¡Uá! ¡Aú! ¡Uá! ¡Aú! ¡Uá! ¡Aú! ¡Gracias! ¡anız! ¡Vamos! ¡Gracias!